Bueno, Umaru, cuéntanos tu problema. Estoy nerviosa, te lo juro. Este no lo he contado nunca. ¿No? Oh, Dios mío, la primicia. Madre mía, madre mía. Lo estoy pasando mal y todo. Va a coger la katana para ir preparando. Ay. Cuéntanos. Bueno, pasó aproximadamente hace dos años. Todavía estaba estudiando en la universidad. Y un día, no sé si estaría yo de mala hostia. O me pasó X. Estaba estresada o lo que sea. Y una persona me dejó un comentario en YouTube. Un comentario de los gordos. De los de, te redacto aquí todo mi odio hacia ti. Diciéndome que mi contenido no valía para nada. Que no le gustaba a nadie, bla, bla, bla. Y tuve la genial idea de contestar ese comentario. Mal hecho. Mal por mí. Y me arrepiento toda la vida de haber contestado ese comentario. Que fue un error mío y una hostia que me llevé. Porque esa persona... ¿Cómo lo contestaste? ¿Vía YouTube? No, no. Le contesté el comentario con otro comentario. Ah, claro. Vale, sí, sí. O sea, me dejó un comentario en YouTube. Y yo le dejé la respuesta en YouTube. Vale, vale. Pues a raíz de todo eso, esa persona se creó más de 20 cuentas de Twitter para acosarme. Qué puto enfermo. Cada tweet que ponía de vídeo nuevo me contestaba a ese tweet. Diciéndome de todo. Ese es tiempo libre, ¿eh? Ese es tiempo libre. Sí, sí. A cada persona que interactuaba conmigo en Twitter, le guardaba el usuario y hacía tweets con... Taggeando como a 8 personas e insultándoles por ser mis seguidores. Y yo entré en un bucle horrible porque... Eso es denunciable totalmente. Sí, sí. Era horrible porque era como... Sabía que todos los días, ya es que los había calculado, todos los días sobre las 2 de la madrugada o así empezaba a atacarme, a atacar a mis seguidores. Por Twitter. Y yo sinceramente entré en un bucle bastante de ansiedad porque lo pasaba muy mal. Estaba, pues eso, más o menos empezando en YouTube un poco a crecer. Entonces... Abandoné prácticamente Twitter porque mis seguidores me hablaban por privado en plan Umaru, ¿quién es esta persona? Me está atacando y yo lo siento mucho. Y claro, era un bucle de me estás atacando a mí, estás atacando a mis seguidores. Y además, se abrió dos canales de YouTube en los que empezó a hacer vídeos de tipo loquendo, insultando a mis seguidores, insultándome a mí, poniendo fotos mías. Eso me suena. Pues era la misma persona todo el rato, insultándome por mi carrera, insultando a mis padres, insultando a mi vida, dando por hecho un montón de cosas, exponiendo fotos. Bueno, fue... lo pasé muy mal. Pero eso es de enfermo, ¿eh? O sea, de que le falta... Sí. O que le sobra un cromosoma o... Creo que fueron como dos meses en los que yo no dije nada al respecto. O sea, tuve que atar las manitas en plan, no contestes, no digas nada. Tú sigue como si no pasara nada. Lo pasé bastante mal porque tenía miedo de publicar nada en redes, de publicar nada en Twitter, de interactuar con nadie y lo pasé muy mal, muy, muy mal. Y es una experiencia que me llevé, que lo pasé súper mal a raíz de contestar un comentario insignificante de YouTube que podía haberse quedado ahí y ya está, ignorarlo y decir ok, sigue para adelante. Gracias al cielo, esa persona se terminó cansando dos meses después y empezó a atacar a otras personas. Esas personas le contestaron por Twitter, les empezaron vídeos a ellos y se hizo otra bola. Y lo último que sé de esa persona es que se cansó de Twitter y dijo Twitter es una mierda y me voy de aquí porque sois todos basura y es como gracias. Igual encontró un amigo o una motivación para vivir que no se ha hecho el mierda. No lo sé y tenía mucho miedo de hablar de esto, pero ya os digo, ya han pasado un par de años, no sé si esta persona revivirá a lo que te dé la gana. Ya soy bastante mayorcita y ya estoy bastante curtida, pero tenía mucho miedo de hablar de esto porque reviviera, sé que hay algunos seguidores míos que vivieron esto conmigo en Twitter y fue muy jodido, muy jodido la verdad. Y por ejemplo, imagínate que entra en juego lo que te comento de tenerle delante. O sea, ¿no te gustaría tener a esa persona delante? A ver qué hace, o sea, a ver cómo actuaría, en plan, de que te vea en los ojos el daño que te estuvo haciendo durante dos meses, ¿sabes? O sea, no te gustaría tenerlo delante, en plan, que te vea. Ya ni eso. Es el tema de que... No querría ver a esa persona porque si sé que esa persona es la misma, no lo podría juzgar de otra manera porque es como eres una persona que está podrida por dentro. Por eso, pero que le duele a ella. O sea, no por ti ni tú decirle nada ni hacerle nada. Simplemente que esa persona te vea. Que vea que eres una persona que te tenga a dos metros y vea, joder, le estaba atacando a esta tía. Y tú mirándole, ¿sabes? Pero es que yo creo que les da igual. Bueno, justo este caso igual es que te pinta de ser un poco psicópata. O sea, lo que sí que viví, por ejemplo, otra mini anécdota más corta, ¿no? Una persona que me odiaba de estas de Twitter, que hay unas cuantas de... ¿Cómo los llamaba yo? Los de justicieros de teclado. En un salón del manga, en la sala de prensa, donde tú vas a escuchar las novedades y tal, me sacó fotos. Me sacó fotos mientras yo estaba allí. Eso he visto por tu Twitter algo. Y la subió diciendo, qué puto asco tengo a un maru aquí a dos metros. Y a mí eso me provocó la misma sensación que con la pava esta, porque es como, no puedo estar tranquila en la puñetera sala de prensa porque sé que tú me estás sacando fotos. Y además, no, me di cuenta después porque me dijo, hay un maru, te he visto tal, pero me tienes bloqueado en Twitter. Y yo, Tim, si yo tengo a alguien bloqueado en Twitter es algo muy raro y tengo a gente muy concreta bloqueada en Twitter. Y cuando fui a ver su perfil, me encontré eso y fue como, ¿de qué vas? ¿Por qué necesitas venir? Y está la foto en la que estoy yo así, grabando. O sea, vos no me estáis viendo, pero estoy así con la cámara grabando para el blog que hice en su momento. Y es como, ¿cómo tienes la cara? Has estado literal a dos bancos de mí, sacándome fotos. Entonces, ese momento fue cuando lo pasé muy mal también, una sensación similar a la anterior. Y el año siguiente fui con miedo a la sala de prensa, la verdad. O sea, y esa sensación de me están mirando... ¿Y tú sabes qué persona es esa? Ahora mismo no sabría decirlo, pero sé con quién se juntaba. Hablamos con él. Luego indagué, investigué un poco quién era y tal, pero... No, no era nadie... No era youtuber ni nada así, entonces... Pero que aparte, que tío, que la gente hace cosas que... Pero la gente no sabe que todo lo que es el acoso y todo esto es denunciable, tronco. Que hace subiendo una foto... Pero bueno, que sepáis que os pueden pasar estas cosas. O sea, lo malo de exponeros en internet, aparte de la mierda de frase esta de... Tú te atienes a todo esto, que sepáis que va más allá. O sea, que pueden pasaros más. Yo, sinceramente, no he tenido experiencias tan bestias, aunque este sí que ha sido un poco bestial del acoso por dos meses, pero sabemos todos que hay personas que sufren esto como quintuplicado. Así que si yo lo pasé mal, y fue una sensación muy horrible, no me puedo imaginar cómo es vivir esto como mucho más masivo. Porque, uff, es fuerte, es fuerte. Hay youtubers de millones de seguidores que han tenido que ir a psicólogos, ¿no? Por tema de... Claro, de acoso y de todo. Hay gente que ha tenido que dejar YouTube porque no podía gestionarlo. Es difícil, o sea, es difícil. Claro. La verdad. Así que eso. Aprender. No seáis como yo. No contestéis una mierda en el comentario. Aunque tengáis ganas, aunque estéis en el modo odio, aunque esa persona os haya hecho daño... Muchas veces, al principio, jode mucho callarse. O sea, es como, joder, le he soltado un zas ahora y se lo soltaba, pero luego te jodes ahí, te aguantas, te lo callas, y ya a los cinco minutos que ya se te ha pasado el enfado, es como qué viene hecho, no contestándole y pasando de él, ¿sabes? Sí, yo de vez en cuando sí que comparto algún comentario que me dejan, ¿no? Pues alguna payasada que dices, mira a este tío, o sea, what the fuck. Pero es todo en ese tono más satírico o más cuando es algo referente a mi familia, como os he dicho, cuando la gente que se pasa. Pero estas experiencias heavys que no se cuentan tanto, es de verdad lo que está detrás y que no se ve, y tienes que estar así, súper feliz en redes, en plan, ay, no está pasando nada. Y estás como yo a las dos de la mañana con el móvil en la mano, en vez de estar dormido para irte a clase a la universidad, esperando que esa persona aparezca. Moraleja, los youtubers somos personas, tenemos sentimientos también, y siempre que se nos haga una crítica constructiva será bien recibida, pero el odio en general, pues obviamente tú no vas por la calle insultando a nadie. Ni tirándole piedras porque vas por la calle y es a lo que te expones. Así que un mínimo de respeto es lo único que se pide en general, y sin más, pasarlo bien, pasarlo bien y ya está, ¿no? Como... Además, estar criticando todo el día tiene que ser aburrido ya de por sí. Y cansa, o sea, yo creo que tiene que saturarte como persona, porque si estás constantemente, ay, mira que ha hecho ese, mira que ha hecho ese, mira que ha hecho ese, tiene que cansarte como persona. Disfruta de la vida, tío. O sea, métete en YouTube, consume los vídeos que te dé la gana, y si hay algo que no te gusta, pues sin más, ni lo mires, ya está. No hace falta, ¿sabes? Total. Hago una matata. Vive y deja vivir. Ahí está. Pues ala, pues muchas gracias chicos por acompañarnos en este consultorio. ¡Ah, confesión! Tengo miedo de subirlo, quiero ver la respuesta, pero no. Nah, qué va, qué vayas. Ven todo. No, yo creo que no va a pasar nada, pero creo que es necesario que se sepan estas cosas. Sí. Ya os digo que en mi caso solo ha sido una vez, algo súper focalizado, menos mal, porque si no me hubiera dado un ataque. Pero bueno, poco a poco. Y no os dejéis pisar por nadie, porque no tiene derecho. Y si os pasa algo más bestia de lo que hemos estado contando, si alguien os acosa, que sepáis que la seguridad está para algo. O sea, las plataformas tienen los bloqueos, los silenciar, la policía existe para algo. O sea, hay cosas que tienen un límite, que no se pueden pasar. Así que no os dejéis acosar y hacer de todo. Así que por favor, cuidaros y sed conscientes de que hay veces que se pasa la línea y no se debería. Está pasando la ambulancia por mi casa. Sí, sí, sí. Venga, wey, despídete tú primero. Ahora sí me pasa la patata caliente. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. No, tú primero, tonto. Venga, va, pues hasta aquí el vídeo. Dios, te imagino. Venga, hasta luego. Muchísimas gracias a Umaru por invitarnos una vez más a su canal, que ya sabes que es un placer absoluto y que puedes contar con nosotros. Hablo también por quinto. Efectivamente, sí, sí. Que puedes contar con nosotros para lo que necesites y tal. Y nada, que dejéis un like, ¿no? Por la sinceridad. Con la que cito. Y vuestra opinión. Por lo que hemos aquí... Nos hemos abierto el corazón, hombre. Y también vuestra opinión en los comentarios, ¿no? Un poquito del tema. Sí, opinad. Igual lo han tenido, claro, obviamente. Comentad si habéis tenido alguna situación así. Sí, si habéis sido parte de algo así. Porque no tenéis por qué ser YouTube. Es para sufrir Internet. Claro. O sea, la vida de YouTube. Al final, claro. Claro. Cualquier persona anónima puede sufrir Internet por poner un comentario. O sea, obviamente Internet es enorme. Es Internet. O sea... Es Internet, exacto. Así que eso, os leemos. A ver qué tenéis que contar. Adiós. 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 Adiós.